Es un caimán que efectivamente hizo parte y hace parte hasta el día de hoy de la historia que ha tenido el fútbol y que ha tenido la selección colombiana ¿Saben que si se puede conseguir? En 5.000 Digamos, los fabricantes colombianos realizaron estos Para la sorpresa de muchos, nosotros teníamos que empezar a frotar esta barriguita ¿Qué tal gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a saber cuál fue el juguete más querido y odiado por todos los colombianos Hasta el día de hoy muchos tienen en cuenta que existió una mascota de la selección colombiana La única que ha estado hasta el día de hoy llevando ese nombre de mascota oficial Pues nada más y nada menos que este juguete se convertiría en un símbolo muy reconocido Poco querido y hasta tal vez odiado por muchos de los colombianos Y pues sí, Max el caimán, el que para muchos viene siendo un cocodrilo Pues no, es un caimán que efectivamente hizo parte y hace parte hasta el día de hoy De la historia que ha tenido el fútbol y que ha tenido la selección colombiana Sauropolis hace 65 millones de años En donde Max Caimán ha seleccionado a los héroes que salvarán el planeta Viaja en el tiempo y llega a la tierra Pues sí, y cuando hablamos de Max el caimán Pues simplemente vamos a pensar en que salió en algunos paquetes de promocionales Ya sea que los y demás Pues bueno, vamos a contarles un poquito de lo que viene siendo Max el caimán Al final también pues les voy a mostrar un poquito de dónde pueden llegar a conseguir uno de estos Si les gustaría de pronto tener esta figura coleccionable Que pues de pronto para muchos es algo bonita, algo futbolera Entonces pues nada gente Primero que todo esta figurita salió básicamente para todo el tema comercial Que iba a estar presente en el mundial de USA 94 Este mundial que se llevó a cabo en Estados Unidos Y que pues que la selección colombiana en este caso iba como favorita Después de haber goleado a la selección de Argentina Haberle ganado 5-0 en esa mágica noche En la que pues con ilusión nos llevaban Después de mucho tiempo a pensar En que estábamos para grandes cosas, ¿no? Como siempre los colombianos creyéndole a la selección Y pues eso es algo muy bonito Que a pesar de todo pues siempre como que el fanatismo De los colombianos hacia el fútbol y hacia la selección colombiana Siempre llegan a unir las diferentes pues regiones y demás del país En este caso Max el caimán Teniendo en cuenta que la selección colombiana jugaba Contra selecciones como Suiza, contra Rumania Y contra Estados Unidos Que era el anfitrión en este caso Pues nos daban a conocer que Max el caimán Era como un símbolo de suerte hacia la selección colombiana Y bueno pues nos hicieron creer que la selección colombiana Junto a Max el caimán Nos iban a hacer llegar a ser los campeones del mundo Y que pues nadie iba a poder contra nosotros Esta campaña publicitaria Fue lanzada en 1994 Con el fin de pues hacer creerle a las personas Que Max el caimán Era un superhéroe para nosotros los colombianos Que pues de cierta manera Él podía combatir Al mundo de un ataque extraterrestre Entonces en este caso pues esto se convertiría para nosotros Como en el pilar para creer que la selección colombiana Podía llegar a acabar futbolísticamente con todos los equipos Y poderles ganar Para la sorpresa de muchos Nosotros teníamos que empezar a frotar Esta barriguita De Max el caimán Pues cuando la selección fuera a jugar Entonces esto como no se convirtió solamente en un juguete Se convirtió en una mascota oficial Entonces para la selección colombiana Era muy importante que todos pues le sobaran la barriguita En este caso pues que nosotros le sobaramos la barriguita Y que así nos iba a dar la suerte de poder traernos Lo que vendría siendo el mundial del 94 Efectivamente ya sabemos que fue lo que ocurrió en ese mundial Max el caimán Pues simplemente fue eso Como una estrategia publicitaria Que en la cual nos vendieron simplemente la necesidad De adquirir un producto Y de pues de comprarle a las compañías Que estaban haciendo todo el tema publicitario Frente a esto Y todos los que se estaban haciendo pues Cada vez más ricos con el tema De el sentimiento de las personas En este caso pues algunas empresas Estuvieron relacionadas con La creación de Max el caimán Y con toda la estrategia publicitaria Que se llevó a cabo Hasta el día de hoy pues Max el caimán No es lo que nos contaron Ya que como muchos saben Pues la selección Colombia No pudo llegar ni siquiera a pasar de la primer fase Teniendo pues primero Que enfrentar a Estados Unidos Haber sido derrotados Después contra Romania Y finalmente pues haberle ganado A un Suiza Que nos generaba Ese sin sabor De ganamos Pero nosotros Que hacemos acá Si en realidad Pues nosotros no No vamos a pasar Ganamos Pero ahí quedamos Entonces fue como Ese Sin sabor Que nos llevamos De lo que fue El mundial Del 94 Efectivamente Para muchas personas Pues tenemos que recordar Que en uno de estos compromisos Ocurrió pues el tema Del autogol De Andrés Escobar Que hasta el día de hoy Pues seguimos lamentando Por el tema De haber manchado Lo que viene siendo El fútbol El deporte Pues más Impactante Y más importante Del mundo Hasta el día de hoy Pues tenemos en cuenta Que simplemente Pues muchas personas Quisieron manchar La pelota Y así lo hicieron Lo lograron Y hasta el día de hoy Pues muchas veces Lleguen a quedarse En esa impunidad Que genera Los malos hechos Y los malos Actos de personas Que dicen ser Ni nombradas En este tipo de cosas No solamente se puede conseguir En esta figura Como lo pueden ver Pues acá Hay otros motivos Este fue lanzado Pues este era como El genérico De China Y pues ya Colombia Digamos Los fabricantes Colombianos Realizaron Estos Que ya tienen Como más calidad Son un poco Como más Tesados Y son otros motivos Que probablemente Pues algunos de ustedes No conocían Aquí tenemos Pues a Max El caimán Ya sin la gorra Que era como La típica Era pues Encontrarlo con su gorrita Así parado Y con su baloncito Y el 10 A un costado De la pierna derecha Aquí pues podemos Notar que Estos Eran como Los Que continuaban Sacando En Colombia Como el producto Oficial Que sacaban En Lo que viene siendo El mercado Colombiano Aquí está Uno de estos Que Que es muy bonito Y pues que No es muy fácil De conseguir Porque pues estos Básicamente No están como Muy Asociados Al mercado Como que Uno va a Conseguirlos Y el que siempre Se va a encontrar Por lo general Es este Ya sea en mercados De pulgas Y demás Al finalizar del video Pues vamos a ir a Buscar Uno de estos Al centro Para que vean En que parte Puedan Pueden conseguirlo Pero mientras tanto Pues les voy a ir mostrando Este otro Que hace parte De esta colección Estos pues Los tengo así Como Un poquito Ya desgastados Porque los he conseguido En esos En esas Condiciones No han sido la verdad Muy fáciles Para encontrar La verdad He tratado de Buscarlos Y buscarlos Por grupos Y demás Y es complicado Y cuando se encuentran Tienen un Un valor Bastante Pues elevado Para Para poder conseguirlo Y preciso en ese tiempo Me encuentra Sin casi dinero Mientras tanto Pues este Max el caimán Básicamente Este El que es más Como el genérico El de China Se puede conseguir Entre unos Cinco Diez Quince mil pesos Hasta quince mil pesos Los he visto Que es como lo máximo Que piden en mercados De pulgas Y en páginas de internet Entonces Por ejemplo Estos Ya tienen un costo Como más elevado Porque como les cuento No se pueden conseguir Y ya finalmente Tenemos este Que Fue como El último Que Que conseguí Conseguí también Pues en un mercado De pulgas Los otros Los he venido Consiguiendo Como por ejemplo En Este lo conseguí Este que está Más acabadito Lo conseguí En la casa De una De una señora Que era como Una familiar Muy lejana De un amigo Y Un día fui Y dije como ¿Me lo vendes? Y me dijo Sí como Cógelo Me traes después Otro juguete Y me lo regaló Entonces Pues así Han empezado a llegar Me hace solamente Falta uno Que Que tiene Que Es parecido a este Pero tiene La cara Hacia Hacia un costado Y pues Estos son los Los cuatro Muñequitos Que hacen parte De esta colección De estos Son los cuatro Que les cuento Que viene siendo El que me hace falta Y este Si es el solito Que se encontraba Igual de todos modos Como vieron Pues yo les dejé ahí Como Lo que viene siendo El La campaña publicitaria Que sacaron En ese entonces Para Hacernos creer Que Efectivamente La selección Colombia Pues Iba a ser Indestructible Y pues que Junto a Max el Caimán Íbamos a ser Los número uno Efectivamente No lo fuimos Efectivamente Las personas Decidieron Renombrar A Max el Caimán Como una pesadilla Para la selección Colombia Lo que ocurrió Fue que En las casas Colombianas Lo que Hicieron fue Arrumarlo Votarlo Y demás Y dejar de creer Tanto en la selección Y en estas Cuestiones publicitarias Entonces Pues gente Ahora si Vamos a ir A ver un poquito De como nos fue En el centro Si encontramos Y a ver Que tal Como nos va Buscando Lo que viene siendo Max el Caimán Nos encontramos En el centro Recuerden que Si han llegado hasta acá Me ayudan mucho Suscribiéndose Dándole like Y comentando Cuéntenme Que les parece Y si sabían un poquito De la historia De Max el Caimán Entonces Vamos a seguir Y ya nos vemos Y efectivamente Pues la forma más Fácil De encontrar A Max el Caimán Pues viene Siendo en El centro De la ciudad De Bogotá Pero pues Obviamente Como raro Y como Más bien Habitual En la ciudad De Bogotá Pues Está lloviendo Entonces pues En estos puesticos Que uno encuentra Por ahí Donde venden Todos esos juguéticos Es donde más se ve Ahorita es como complicado Poderles mostrar Que si se encuentran Sí, obviamente De donde fue La La primera vez Que usted vio Esta figurita O sea ¿Cómo llegó A sus manos Una figurita de estas? Pues primero que todo Porque Me gustaban Los artículos Noventeros Y pues Ese muñeco Es parte De esa época Y pues Amantes al fulto Nos gustó O me gustó Prácticamente La figurita Y cada figura Así Que tenga que ver Con algo futbolístico Y ¿Cómo consiguió La primera? O sea ¿Cómo consiguió Su primer caimán? El primer caimán Yo lo vi Por la séptima Tirada Por cinco mil Así digan que no ¿Lo compró En cinco mil? Sí Pero es que le dijo Usted le preguntó De qué era O no le preguntó De qué era O ya sabía Ya más o menos Uno ya tenía Conocimiento De que De ese caimán Tenía que ver Con La publicidad Prácticamente Es una representación Fútbolística De nuestro país Y lo compró Entonces en la séptima La séptima Con cinco mil pesos ¿Saben que si se puede conseguir? En cinco mil Pero ya hace un tiempito Ahorita uno va a la séptima Y le cobran a uno Por ahí unos Por ahí unos quince mil Quince mil pesitos En quince mil le venden este Y pues si uno está de suerte Si yo una vez compré Cinco de estos De este mismo A dos mil cada uno Para que diez lucas por cinco ¿Sudo bien o qué? Sí, claro Mejor dicho Salió más tramado que yo Y en unas Digamos en las tiendas Digamos O en internet Los venden a quince mil la unidad A veces se consiguen Y pues la idea es que Esté en perfectas condiciones Que digamos Que la pintura de la gorrita Esté bien Que no tenga nada así Por debajo Como pelado O quemado Porque a veces Como era Un juguete que Pues ya después Pasó a las generaciones Así como de Los hijos Los nietos y demás Pues por lo general Digamos Se los marcaba Yo tengo uno Que aquí decía Como Gabriel Y demás Y me tocó Después de hacerle Una larga tarea Pues Poderlo limpiar Porque si no Pues hubiera quedado Choneto Este no es ¿No? Ya se ve que si se encuentra Acá está No Está chimbano Sí 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 Dios Con quien no le explica Si ven que si se encuentra Si se alcanza a encontrar Ahora Alejandro va a preguntar ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? El caimán ¿Cuál? El caimán ¿Qué vale? ¿Cuál? ¿Cuál caimán? Pues El caimán ¿Cuánto vale? ¿El azulito? No el verde ¿El colorido? Sí ¿Qué es? Bueno Y el luminoso 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 Bueno gente Llegando hasta el final De esto Muchas gracias Por haber visto Y haber conocido Un poquito De lo que vino siendo La historia de Max El caimán Recuerden que Suscribiéndose Dándole like Y comentándome Ayúdanme un montón Para seguir hablándoles Un poquito del coleccionismo De lo que ocurre en Bogotá De lo que ocurre En todas las ciudades del país Y en el mundo entero Entonces nos vemos pronto Y no olviden comentar Y nos vemos pronto Adiós